Bueno, estamos llegando al final del programa del día de hoy, pero antes nos vamos a ir hacia Cerro Largo, más precisamente a Melo con Jessica Méndez, porque vean ustedes, unos alumnos estudiantes de la UTU lograron realizar un proyecto a través de la espuma PLAS. Ellos identifican un problema a través de la contaminación y le buscan una solución. ¿Cómo surge la idea y cuáles fueron los desafíos con los que se encontraron? Ya nos los cuenta Jessica Méndez en el siguiente informe. Compañeros, con el gusto de encontrarnos por la pantalla de BTV, gracias a la tecnología 5G de Antel y a sus móviles Motorola. Hoy les traigo una noticia bien relacionada al ámbito educativo, precisamente estamos en el Instituto de Alta Especialización de Melo, porque tres estudiantes del curso de Administración de Empresas participaron en un concurso de carácter nacional denominado Habilidades Juveniles y fueron uno de los tres proyectos seleccionados por la Regional Noreste. Primeramente vamos a compartir con ustedes la palabra de la profesora Valentina Noble, quien es un poco la mentora de toda esta idea y del proyecto. Les trajo una actividad experimental para ver una manera de poder reciclar, o sea, darle una nueva vida al espuma plaz, no solamente con la bandejita, no es recortar y hacer manualidades, sino que reciclar en sí, pasar por otro proceso y darle un nuevo producto para darle una nueva utilidad. ¿Cuál es el procedimiento que realizan a partir del espuma plaz para lograr después diferentes materiales? Bien, el procedimiento es bien sencillo, es decir, que lo podemos hacer desde casa. En realidad utilizamos acetona, que lo podemos conseguir en droguerías o en farmacias, pero acetona en sí, no el quita esmalte porque no es lo mismo. Y ahí colocamos en un recipiente, en lo posible que sea de vidrio, para que no dañe el tema del plástico, y ahí colocamos determinados trozos de espuma plaz, que puede ser el de la bandejita, puede ser el del vasito, el espuma plaz que a veces viene para la protección de los electrodomésticos. Y ahí vamos a ver que ocurre un proceso, porque en realidad no es una reacción química en sí, que lo que hace la acetona es disolver el espuma plaz, que también es conocido como poliestireno, que son moléculas de estireno, porque la palabra ese poli significa muchas, entonces que se unen entre sí, entonces lo que hace el espuma plaz, perdón, la acetona, es disolverlo. Y a partir de ese compuesto es que después se pueden trabajar en distintas formas, acorde a los moldes que se tenga o a lo que se quiera lograr. Exactamente. Se forma una pasta muy parecida al slime, que cada vez que nosotros la estiramos la estamos aireando, y al airearla, es decir, empieza a generar determinada rigidez. Por eso la tenemos que moldear bastante rápido, porque la acetona es un solvente orgánico, es decir, volátil, que se evapora con facilidad. Entonces, es decir, tenemos que también realizarlo en un lugar bastante ventilado y con guantes, por el tema de que la acetona puede provocar alguna quemadura en cuanto a si tenemos alguna piel sensible. A continuación compartimos la palabra de los estudiantes de segundo año de administración de empresas, quienes resultaron electos y quienes van a tener la difícil tarea de representar a Cerro Largo en este concurso de carácter nacional. Bueno, esto surgió en realidad cuando tuvimos un proyecto, en una clase de química, que justamente yo falté, pero mostraron de eso y me mostraron, y a mí me pareció una idea muy linda en realidad, porque es como un nuevo experimento, algo nuevo que podría surgir para cualquier otra persona. Y me pareció bueno. Entonces, un día que saltó esto de una clase, fui y plantee eso, qué podríamos ver, y le pregunté a mis compañeros si estaban de acuerdo, y todos dijeron que sí, y fuimos y lo planteamos a la profe si quería participar, y nos pareció excelente pensarlo para ir por el tema del medio ambiente. ¿Es la primera vez que participan de un concurso a nivel nacional? Y de nosotros tres como equipo, sí es la primera vez, y no es muy común para nosotros llegar a aceptar este tipo de cosas, pero bueno, después de que nuestra profe nos guió y demás, pues terminamos aceptando. ¿Se esperaban que podían estar entre los electos? Porque son uno de los tres proyectos electos por la regional. No, la verdad que ninguno se esperaba, de hecho pensábamos que no íbamos a llegar a nada, pero bueno, al final tuvimos un buen resultado, y es lo que cuenta. ¿Cómo tomaron la noticia? Todos la verdad que estuvimos muy felices, y bueno, quizás no se nos nota mucho a veces, pero está. Es una experiencia muy rica, donde también van a conocer proyectos de otras instituciones, de distintos puntos del país. Claro, y también ya nos sirve como experiencia, ya que, bueno, al menos yo nunca había participado de algo así, y bueno, nos enorgullece también. Porque tienen la tarea de representar a Cerro Largo. Exacto. Alison, contanos, ¿cómo lo están viviendo a nivel de la familia, del grupo de amigos, y del grupo mismo de la clase? Bueno, en parte en familia, en mi caso, por ejemplo, están todos muy felices, en realidad. Ya vengo recibiendo hace rato muchas felicitaciones y cosas así, y se ponen muy nerviosos, porque saben que yo de por sí tengo mucho pánico para presentar. Y se ponen así como nerviosos en ese punto, porque dicen, ¿quién sabe cómo le irá? Pero al mismo tiempo tan felices, porque es como que, por fin o al fin, ella se está intentando superar en ese punto, y veo ahí un poquito de mi familia puesta. Y supongo que la familia de ellos también es como que, tan nerviosos y al mismo tiempo felices por sus hijos y eso. Le agradecemos a Jessica Mendes por este informe, y también lo hacemos extensivo a todos los corresponsales de todo Uruguay. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero como siempre les decimos, continúe enviando las sugerencias al mail que aparece en pantalla, al mail del programa, y nosotros nos encargamos de hacer el resto. El ventanal continúa abierto, nosotros nos reencontramos en horas nada más. Ustedes sigan en compañía de BTV.